¡Aplausos! Bueno, pues me da un gusto estar acá con ustedes nuevamente en esta nueva sesión, en esta nueva etapa, en esta nueva era del Consejo Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano por Derechos Humanos. Y bueno, con el permiso pues del gran espíritu del abuelo Benjamín y con el permiso de ustedes, pues nos reunimos y hacemos el esfuerzo por estar aquí cada mes. Pues yo quiero hacerles una atenta invitación muy importante, pues el día 29 de septiembre se celebra el Día Nacional del Maíz. Y bueno, hemos tomado la tarea de reivindicar a un pueblo de mucha historia, de mucha cultura, a un pueblo muy viejo, que precisamente es el origen de la agricultura en América y este reside en Tilapa, Costa Plán, por allá. Resulta que ahí hay una cueva que se le denomina la Cueva del Maíz y también tiene una presa que se le llama la Presa del Purrón. Son vestigios muy antiguos que Richard Magnus hizo un estudio muy importante en toda la América. Pero recayó que en Tehuacán tuvo pruebas muy importantes y resultó que en ese lugar que les comento, en Tilapa, arrojó más de 7 mil años las mazorcas que encontró Richard Magnus. Y sabemos que pues ahora sí que el maíz se alimenta y produce en todo el mundo y que alimenta más que el frío y que el arroz. Entonces hemos tomado la tarea de reivindicarle a este pueblo muy antiguo, pues celebrando este Día Nacional del Maíz. Y en esta ocasión vamos a hacer una jornada muy importante que va a empezar el día 29 de septiembre, que es ya viernes. Y vamos a estar en la población de Calipan, ceremoniando el Día Nacional del Maíz en Calipan el día 29. El día 30 en otra población que se llama Cozcatlán. Y ya para que el día primero, que es domingo, pues nos reunamos allá en la Cueva del Maíz y ceremoniemos para garantizar esta soberanía alimentaria con el sagrado maíz. ¿Y por qué es tan importante hacerlo allá? Porque estamos haciendo un proyecto muy bonito allá, que es un banco de semillas nativas, con su laboratorio y un museo de sitio. El cual, pues hace un año tuvimos la grata presencia del presidente Rubén Laureano Luna Fresco, perdón, que nos acompañó. Y pues dimos el banderazo para que se iniciaran estos trabajos, para que se documente todo acerca del banco de semillas. Y fueron muchas comunidades y nos donaron sus mazorcas. Entonces, es un trabajo permanente porque hay que estar recolectando las mazorcas nativas para que, pues, se clasifiquen y, pues, se tenga un banco de semillas. Y en esta ocasión, pues, les venimos a hacer la atenta invitación para que se sumen con nosotros y, pues, sea una realidad este proyecto, ¿no? El banco de semillas nativas que consideramos tenga un laboratorio muy importante y un museo de sitio porque precisamente en ese lugar es donde se da la agricultura en América. El Richard Magnus lo documentó con más de 25 mil pruebas y hizo excavaciones, creo que hasta de 18, 19 metros, ya no quiso más. Pero con eso fue tan suficiente, recabando pruebas de animales y cosas que el hombre antiguo utilizó. Entonces, vamos a iniciar estos trabajos y también se van a anunciar, pues, los nuevos proyectos para el desarrollo de comunidades que hemos estado trabajando con el Consejo Federal Indígena, con la creación de los consejos de abuelos. Entonces, el día 30, pues, tenemos la dicha de levantar el Consejo de Cozcatlán, que no lo habíamos levantado. Tenemos consejos actualmente, el de Tilapa es un consejo de abuelos, el de Calipan es un consejo de abuelos. En la Sierra Negra tenemos ya consejos de abuelos y también alrededor de Tehuacán y en la Sierra de Bochinango ya también tenemos consejos. Entonces, también les quiero, pues, hacer un llamado a las personas para que, pues, se reúnan los que tengan comunidades indígenas y, pues, se acerquen con nosotros para que les demos información de cómo se constituye y se levanta un consejo de abuelos, que es muy importante. De hecho, nosotros empezamos a hacer ya gestión con estos consejos y, digamos, en Calipan, a través del Consejo de Abuelos, se está haciendo ya también un proyecto que ellos quieren una máquina para transformar el PED y también creo que ya hubo una respuesta favorable porque también se va a tener un museo de sitio ahí en Calipan. Y todo esto lo estamos haciendo porque estamos aprovechando todo este corredor turístico que tenemos de Tehuacán porque en enero nos aperturaron nuestro centro ceremonial, lo puede inaugurar el gobernador todavía, Rafael Moreno Valle. Nos inauguró, pues, la zona arqueológica Mindy Yant. Entonces, está detonando una cosa muy importante en Tehuacán, pero también queremos aprovechar hasta Tilapa, que es el último municipio que corresponde a Puebla. Ya de ahí, más adelantito, ya está Teotitlán y ya corresponde a Oaxaca. Pero nosotros estamos muy vinculados con los pueblos originarios porque allá tenemos una mancha muy importante en Tehuacán que se le llama la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Culcatlán, donde impactamos 20 municipios en Puebla y 31 en Oaxaca. Y nosotros queremos ser el 52 para armar nuestro fuego nuevo y estén todas las comunidades del Valle de Tehuacán con la Reserva de la Biósfera y todos estén conjugados con consejos, con nuestros usos y costumbres. Y, pues, está abierta la invitación para que nos acompañen en esta jornada, aunque sea nos podrían acompañar el día domingo y conozcan un lugar muy bonito donde está la Cueva del Maíz. De ahí, pues, el hombre inventó el maíz hace más de 7 mil años. Pues eso es todo y les agradezco de su atención.